¿Ya? A ver, ¿cuál es su nombre usted, señor? Es usted, Manuel. ¿Qué edad tiene? 30 años. Ya. ¿Usted está aportando ese paquete de droga? ¿Quién se le dio ese paquete a usted? En el trabajo. No. ¿Le han dicho dónde? Yo le estoy preguntando, ¿quién le dio ese paquete? Un amigo que había trabajado con él, en la empresa. ¿Cuánto tiempo lo conoce? En la empresa, hemos estado un año, hemos estado... ¿Usted lo conoce? 8 meses, un año. ¿A qué hora se la dio? A 8 de la noche. ¿8 de la noche? ¿Y para qué se la dio? Para venderla. ¿A dónde? Me iba a llamar, dice, pero no estaba ganando ni un precio. Y le decidieron. ¿Usted sabe que ese es carbohidrato de cocaína? ¿Usted se dedica a eso? No, no me dedico, yo soy maestro de construcción. Trabajo en empresa, soy técnico de construcción. ¿Y cómo? ¿Cómo? Yo no tengo nada. No, perdón. Yo le pregunto a usted, señor. ¿Cómo usted va a recibir, a sabiendas, de qué es carbohidrato de cocaína? ¿Usted sabe que es carbohidrato de cocaína? Y va a vender. No, o sea, me la dan, para yo ganarme, o son una tropina, ¿no? Y de Sonson, mira lo que me pasa. ¿Por eso, por eso digo? No, de Sonson, no con conocimiento, sino las cosas fáciles. ¿Usted cree que nunca va a pasar? Pero pasó. Yo trabajo en construcción, gano mi plata. ¿Está bien? ¿Y para qué se mete esto? Pues eso es lo que, eso es lo que está aquí, está ahí, no. Ahí, la prueba de campo. ¿Y el positivo? ¿Positivo? ¿Truqueza, no? No. Ahí, fílmalo bien ahí. ¿Algún papelito, de verdad? No, no, no. No, no, no. y esto pueden poner entonces usted acepta en forma voluntaria de que se le haya encontrado este ladrillo con prohidrato y cocaína que se le dio a sus amigos para vender a ver a ver que es que diga lo que está señalando para plasmar en el acta como te lo entregaron y para que te lo entregaron o sea me la entregaron para venderla para ganarme una propina y ya me intervinieron no sabes el nombre de tu amigo no sé de la empresa de Wilmer se llama un amigo conoció o el nombre de Wilmer te la dio para que tú vayas a venderla a cuánto te iban a dar 6.000 soles quién te iba a dar te iban a llamar a ti ya señores a usted se le respeta su derecho y ahorita vamos a llamar al fiscal ahorita usted está en calidad de detenido ya ¿qué edad tiene usted? 30 años 30 años entonces ya sabe lo que es sabe que esto es droga sabe que está prohibido es un delito contra la salud pública en la modalidad de comercialización de drogas ¿ya? entonces hay que llamarlo al fiscal ahorita muy bien